Compré un auto y lo volví a vender a 5.600 dólares, ganando en la operación el 12% del precio de compra más el 10% del precio de venta. ¿Cuánto me costó el auto? En estos ejercicios donde hay compra, ganancia, venta, podemos aplicar esta fórmula que es El precio de venta es igual al precio de compra o de costo más la ganancia. Si hubiese pérdida pones menos P de pérdida, ¿de acuerdo? Esta es la G. Listo, a ver, compré. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto me costó? Precio de costo no sabemos. Lo vendí a 5.600, ese sería entonces el precio de venta. Precio de compra me piden hallar. Ganancia ganando en la operación el 12%, el por ciento se pone 100 abajo, así, por ciento. Del es multiplicación. ¿Por cuánto dice? Por el precio de compra, allá, por el precio de compra, más 10%, que es 10 y abajo 100. ¿Del quién? Del precio de venta. Allá, acá sí se sabe el precio de venta, así que por 5.600, así. ¿Cuánto me costó? Bien, para desarrollar, primero, acá vemos números arriba. Como hay multiplicación, se puede simplificar cualquiera de arriba con el de abajo. Aprovechamos un 0 del final acá con un 0 del final. Luego, un 0 del final acá con un 0 del final por acá. Listo, entonces, ¿qué va quedando por este lado? Arriba quedó 1 por 560, ¿verdad? O sea, todo esto es 560 y como está con más, al pasarlo para este lado, va a pasar restando. Y ya está, este 560 que quedó, pasó al otro lado. Y como pasó al otro lado, cambió de signo. ¿Qué queda a este lado? Quedó precio de compra, más... Acá podríamos simplificar, ¿verdad? Todavía no lo voy a simplificar para que... Ahora van a ver... Porque, ¿qué se hace para que no hayan fracciones? A todo se multiplica por el de abajo. Entonces, a todo voy a multiplicar por 100 y siempre es más fácil multiplicar por 100, ¿verdad? A esto, por ejemplo... Ah, ya, me conviene restarlo primero, ¿verdad? A ver... 5600 menos 560... 5040... Ahí, 5040. Todavía no lo estoy multiplicando. Ahora sí, por 100 a todo. A esto, cuando multiplicas por 100, solamente se le agregan dos ceros. 1 y 2 del 100. Acá también multiplicas por 100 y queda 100, precio de compra. Más... Por 100. Cuando multiplicas a una fracción, el 100 primero se divide entre el de abajo. 100 entre 100 es 1. Y por 12, 12. Acá podemos sumar porque ambos tienen precio de compra, ¿verdad? 100 más 12 sería 112. Y baja por acá. 112 está multiplicando. Entonces va a pasar al otro lado dividiendo. A ver, acá voy a continuar. Sería entonces... Todo ese número entre 112. A ver, entonces dividimos. Y resulta... 4500. Puedes colocar acá primero el precio de compra. Y es el resultado de esta división. 4500. Como está en dólares, pones acá dólares. Y listo. Respuesta final. La pregunta, ¿cuánto me costó el auto? El precio de costo. Acá está. 4500 dólares. Y listo. Ahí termina. Respuesta final. ¡ you i i i i i i i i y i i i i i ¡ i! Y i i i todo la ley. ¿U oi i i y i 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 o i i i i i i i i i. Y i 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 i, i i i i i i i. I jo i i i i i i i i i.UP je i i i i i os i o i o i i i I i' i. Gracias.